Vale, aquí entra... aquí entra esto de China Hostia, esto de la bañera es bueno, eh Vale, y aquí van... me das el regalo, muy bien No, ¿qué? ¿Acabamos así? Pero tiene que les va a explotar la cabeza, les va a explotar la ca... Hola, Víctor, bienvenido, bienvenido a los The Enquirer ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido por la China? ¡Hola! ¡Hola! Espera, 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 espera Cuéntame esto de la bañera, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Bueno, pues que... a ver, ahí en China hay muchos servicios, muchas páginas web que están censuradas Facebook, Instagram, Gmail, etcétera Entonces me introduje en la bañera para crear una especie de imitar el efecto de la jaula de Faraday Nada, que para hacer la gracia en Nordic Wire, tío Porque allí tienen... es que en China, tío, todo esto de las censuras... ¿Cómo te lo explico? Tienen sus movidas Internet llegó a China en 1994 Consecuencia inevitable de la llamada economía de mercado socialista Una frase de Deng Xiaoping es considerada el pilar político y ideológico de la censura en el gigante asiático Si abres una ventana para refrescar el aire durante más de 10 horas, tienes que esperar que entren algunas moscas El Partido Comunista no dudó ni un segundo, a finales de los 90, en proteger las ideas políticas de moscas O también conocidas como otras ideologías que podían entrar por Internet El apartado de control de Internet en China es considerado el más extenso y avanzado del mundo Las autoridades de gobierno no solo bloquean webs como Google, Facebook o Youport, sino que además Revisan con esmero el acceso individual de cada uno de sus ciudadanos Y son muchos un trabajo de chinos He pisado una mierda El apartado de control de Internet en China Bueno, de lo mejor que me llevo del viaje este de China es No sé si es una cosa real o no O si es una cosa solo del sector, etcétera Pero del gran conocimiento que tenía O sea, que todo Dios conocía a Gaitok Y eso me dejó un poco flipado, ¿no? Porque, bueno, había grandes No solo había los chinos Había gente de importancia internacional en el mundo del documental Muy heavy, ¿no? En la misma mesa Hicimos debates con gente de Discovery Channel De BuzzFeed De Rocco Films Que es una de las distribuidoras de documentales más grande del mundo De el ITFA Que es el festival de documentales más importante de Europa Y Hot Dogs Que es el festival de documentales más importante de Estados Unidos Y Gaitok, o sea, con mi representación Estaba ahí, ¿no? Entre ellos, ¿no? Y eso me dejó un poco noqueado, ¿eh? Todo el... Durante todo el viaje Vale, muy bien Pero tú... ¿Pero tú qué hiciste? No, a ver Yo estaba invitado para... Hicimos debates sobre el estado de la industria Que pude... Di todos los palos que pude Porque ya sabéis mi opinión Sobre el estado de la industria del documental Y que las cosas están cambiando, etcétera Y allí había los dinosaurios, por decirlo así Y nuestros modelos de distribución No tienen nada que ver Los de ellos con los que estamos intentando tirar adelante Gaitok A ellos les va mejor Aún todavía Y luego, para participar en estos debates Para hacer una presentación de Gaitok Tuve que explicar Cómo habíamos llegado hasta aquí Cómo habíamos creado la plataforma Todo esto en inglés, ¿no, Víctor? Todo esto es en inglés, sí señor En inglés Y hice la presentación Que por cierto La acabé diciendo una cosa Me tiré un poco a la piscina Te lo voy a explicar Y es que al final dije Que... Porque claro La audiencia de China Es una cosa O sea, no tiene nada que ver Por ejemplo En servicios de... Como explicábamos antes De servicios de Internet De cosas que utilizan Que nosotros no utilizamos Y de cosas que nosotros utilizamos Que ellos no utilizan Y de la manera en cómo Se relacionan con los servicios en Internet Etcétera No tiene nada que ver Y por lo tanto Lancé una... Como un globo sonda En medio de la presentación Delante de 500 chinos Que es que dije Que teníamos la intención En un futuro Me lo inventé totalmente De crear una versión China de Guide Dog No estoy hablando de Poner sencillamente Subtítulos en nuestras películas Que eso también lo hacemos Sino crear una versión Pensada estrictamente Para la audiencia de China O incluso Hecha por una compañía paralela Como un partner chino O incluso Un equipo de chinos Que se encarguen De un Guide Dog De este Guide Dog hipotético chino Y despertó cierto interés Y he conseguido algún lead Mira lo que tonto Si piensa que lo estoy escuchando Sin realidad Solo estoy pensando En el gadget Que me ha traído de regalo Oye, eh, eh ¿Quieres dejar de pensar Que te estoy escuchando? Venga, no me jodas No me digas que tú Tú pensando Escucha a mi yo Yo pensando Joder, pues claro ¿No ves que los pensamientos Se mueven En la misma amplitud De espectro de frecuencia? Esto se lo ha inventado Bueno, y ahora El momento que tú Estabas esperando Y que toda la audiencia De NordicWire La inmensa audiencia De NordicWire Estaba esperando Que es el gadget Que te traigo Venga, venga, venga ¡Opa! No puede ser No puede ser Pero este Esto es un juicio Este no es como Los que venden en los chinos No, no, claro Este no es de los chinos O sea, a ver Es de los chinos Te lo voy a enviar Pero con una condición Lo tienes que poner ahí detrás Y que se tiene que ver Vale, vale Ya lo pondré ahí Por cierto Ahora que hablamos De esto de enviar Y tal Después de los títulos De crédito del final De esto que ponemos al final Te voy a explicar una cosa Que me tiene Acongojado Oye, a ver Esto es muy raro Lo que voy a explicar ahora Ayer recibí Este paquete Que ya he abierto Aquí en la oficina De Guide Dog Oiga, Sugus Sugus Pero Pero no pone nada O sea Pone la dirección De Guide Dog Que supongo Bueno, pues está En la web No hay remitente No hay remitente No pone nada Bueno Lo envían desde Amazon Y Pero Y Ahora aquí viene Lo más raro aún Y es que hoy He recibido Otro paquete Y hay esto Que es Un mando O sea Un llavero Como si fuera Un mando De Nintendo Oye, pues tío ¿Y por qué no llamas a Amazon O ni lo preguntas? A lo mejor te dicen algo Ah, coño Claro Voy a llamar a Amazon Ponlo Ponlo en manos libres No, ¿qué? ¿Acabamos así? Pero tío ¿Qué? ¿Les va a explotar la cabeza? ¿Les va a explotar la cabeza? ¿Vale? Là No, ya No, ya No, ya No, ya posição